Un paquete de proyectos avaluados en 5 mil millones de pesos aprobó el Gobierno Nacional para la implementación de importantes proyectos en materia ambiental en el Departamento del Cesar. Así lo dio a conocer el director de la Corporación Regional, Corpo Cesar. Comienzo por precisar que estos recursos son los recursos de regalía, que para poderlos ejecutar tienen que ser viabilizados previamente los proyectos por el Ministerio de Ambiente. Nos encontramos en estas diligencias tratando de que se viabilicen tres proyectos. Uno de bioremediación que consiste en tratamiento de aguas servidas que afectan a los ríos y quiero comenzar a descontaminar los ríos con este proyecto piloto. El segundo proyecto corresponde a la culminación de la energía eléctrica a partir de la luz solar en el edificio bioclimático de Valle de Upar y en la sede del CAC de Corpo Cesar. Ahora, nosotros con la generación de energía de esta apuntamos a la adaptabilidad al cambio climático y comenzamos a disminuir el riesgo y a disminuir el uso de recursos en pago de energía. El tercer proyecto consiste en destaponamiento de caños en el municipio del Paso y el municipio de Chiriguana, Departamento del Cesar. Esto para darle flujo a las aguas. Finalmente, se espera que a principios del segundo semestre de este año, estos proyectos aprobados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente comiencen su plena ejecución. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman Mensajería y Domicilios Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Wapsamóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman